Entre 1946 y 1952, el movimiento nacionalista revolucionario, en cuyas filas militaba la mayoría de los dirigentes mineros de Bolivia, extendió su influencia sobre las grandes masas populares del país. En ese lapso, los más repugnantes representantes del viejo orden y los generales asesinos de mineros se turnaron en el poder. El 9 de abril de 1952, el MNR inicia una nueva revolución, combate en las calles y vence al ejército, lo desarma y lo disuelve. Víctor Paz Extensoro llega al poder. Dos decretos fundamentales definen el nuevo régimen, la nacionalización de las minas y la reforma agraria, hubiera sido absolutamente legítimo e históricamente necesario proyectar la revolución boliviana al otro lado del Titicaca para emprender una verdadera guerra revolucionaria en aquel Perú cuya historia, estructura social, lengua y raza era análoga a la de los campesinos bolivianos. Pero la balkanización se había instalado también en la cabeza de los revolucionarios. La revolución no podía garantizar ni siquiera su estabilidad en la propia Bolivia. A pesar de sus grandes conquistas interiores, la revolución boliviana resultó finalmente derrotada y la revolución peruana postergada. La caída definitiva de Paz Extensoro fue el resultado directo de la descomposición del régimen nacionalista y la demostración, por la negativa, de que el nacionalismo popular o trasciende los marcos clásicos de sus proposiciones iniciales de clase media y se lanza a la ruta del socialismo latinoamericano o será aislado primero y aniquilado después. Ramos nos explica en Historia de la Nación Latinoamericana que la unidad brasileña carecía de bases sólidas por su particular estructura social carente de un centro capitalista unificador. Desde la proclamación de la república y la abolición de la esclavitud, la historia del Brasil se resumía en la dominación simultánea de los facendeiros del café y el imperialismo inglés. Esta fatídica combinación se expresaba en el control del país por parte de dos partidos políticos a la vez representativos de dos estados el Partido Republicano Paulista y el Partido Republicano Mineiro. Ni las clases medias, ni los campesinos pobres, ni los peones serviles de los ingenios, ni el mundo atroz de los desclasados y harapientos de la sociedad marginal, ni los millones de indios del Amazonas, ni mucho menos el reducido proletariado de los centros urbanos, tenían nada que decir al momento de las grandes decisiones nacionales. En cambio, los terratenientes, los grandes hacendados, los abogados de las empresas extranjeras, rodeados de un puñado de políticos profesionales bien educados, eran los que ejercían alternativamente el poder político. La primera guerra imperialista había originado, como en otros estados latinoamericanos, un fuerte impulso industrializador. Pero este impulso capitalista se detuvo hacia 1923, cuando el restablecimiento de la Europa imperialista permitió volver al viejo estatus y detener el desarrollo industrial. La caída de los altos precios se sumó a la crisis industrial para generalizar un agudo desasosiego político y social. Un núcleo de jóvenes oficiales bajo la inspiración del mariscal Hermes da Fonseca se lanzó a la revolución en octubre de 1922. Esos jóvenes soñadores, como se definían, expresaban el descontento de todas las clases no privilegiadas de la sociedad brasileña. Las fuerzas revolucionarias fueron rápidamente derrotadas. Pero poco después comenzó a prepararse un nuevo movimiento, entre cuyos protagonistas ya figuraba el capitán Luis Carlos Prestes. En el 24, los rebeldes llegaron a ocupar la ciudad de San Pablo, pero el ejército federal aplastó la nueva revuelta. Los revolucionarios se dispersaron y muchos confluyeron en el Iguazú, donde la columna dirigida por Prestes inició una larga marcha que duraría unos dos años y recorrería unos 36.000 kilómetros. La constitución de la Alianza Liberal, en la que participaban los ganaderos de Río Grande do Sul, vinculados al mercado interno, los nuevos industriales sin partido y hasta el Partido Republicano Mineiro, fue la fórmula de una lucha política que debía encontrar su desenlace en la revolución de 1930. El líder de ese nuevo agrupamiento fue Getulio Vargas, nacido en San Borja, en la frontera con la Argentina, hijo de un militar y hacendado. Getulio era un hombre de frontera que no estaba vinculado a los intereses exportadores y que percibía la existencia del Brasil en el contexto de América Latina. En la lucha electoral contra el candidato de la oligarquía, Getulio asume un programa nacional, burgués y democrático, el primero de ese tipo que se exponía en la historia moderna brasileña. Getulio propone una activa política social para la clase obrera urbana, una jornada de ocho horas, jubilación, un plan siderúrgico, una reforma agraria, la producción de carbón nacional para sustituir al importado y la plena intervención del Estado en la regulación de la economía. Getulio iba camino a un gran triunfo electoral, pero el fraude se lo impidió. El varguismo, entonces, se lanzó a preparar la revolución. Los jefes militares que habían marchado en la columna Prestes fogonearon el plan revolucionario de Getulio y empezaron a comprar armas a Checoslovaquia, mientras propagaban la sublevación en todos los cuarteles. Brasil ardía como una caldera. La revolución triunfó en las ciudades más importantes con apoyo social. Grandes sectores populares, junto a los militares, tomaron edificios públicos y ciudades con las armas en la mano. Aunque formalmente el Estado Novo se crea en 1937, todo el largo periodo de Getulio constituye un intento de remodelación burguesa de la vieja república oligárquica. En su esencia, el más importante movimiento nacional del Brasil apuntaba enérgicamente a asegurar el desarrollo capitalista mediante la intervención del aparato estatal. La política de industrialización fue lo más característico del gobierno barguista. Impulsó la formación de una burguesía industrial y toda su política, incluso la legislación a favor de los obreros, asumió un carácter de modernización burguesa de la sociedad. Por aquel entonces, un porcentaje significativo de la nueva burguesía industrial paulista, surgida en parte por la política de Getulio, era, al igual que la Argentina, de origen extranjero y carecía de una conciencia crítica de sí misma y de la nación brasileña. Con su visión de productor agrario vinculado al mercado interno y la conciencia de los riesgos del separatismo que tan bien conocía, Getulio tenía una concepción neo-económica del Brasil como ninguno de sus contemporáneos. Antes de suicidarse, el presidente Getulio Vargas escribía Nada les puedo dar a no ser mi sangre. Luché contra la expoliación del Brasil. Yo os di mi vida. Ahora os ofrezco mi muerte. Ramos nos explica en Historia de la Nación Latinoamericana que Argentina era el más europeo de los nuevos estados latinoamericanos. Concluida la expansión nacional en 1880 y federalizada la ciudad de Buenos Aires, se inicia un largo periodo de expansión de la agricultura y de la ganadería que recién se interrumpiría en 1930. Entre las pequeñas soberanías heredadas de la balkanización, la Argentina gozaba de una renta diferencial que hacía de sus pampas las más lucrativas praderas del mundo. La tradicional indiferencia de la oligarquía porteña hacia América Latina se convirtió en una norma de oro de su diplomacia. El país entero se inclinó hacia Europa. El pródigo intercambio de materias primas contra artículos industriales establecido con Gran Bretaña bastaba para mantener el alto nivel de la dispensiosa oligarquía, de una clase media acogida a la protección estatal y de un artesanado urbano relativamente privilegiado. Junto a una estructura de servicios creada por el imperialismo, este sistema garantizaba a sus trabajadores niveles de vida más altos que al resto del pueblo. El régimen en su conjunto funcionó sin grandes sobresaltos desde 1880 hasta 1930. Se fundaba en el reparto desigual de la renta agraria y las disputas políticas dirimían una mayor justicia en dicha distribución entre las clases participantes. El irigoyenismo fue el primer movimiento nacional del siglo XX que canalizó políticamente a las clases sociales postergadas del sistema agrario aunque no cuestionara al sistema mismo. Hacia 1930, mientras América Latina se debatía en la pobreza, la oligarquía argentina rebosaba de satisfacción. La caída de Irigoyen disolvió el movimiento nacional hacia nuevos rumbos. Recuperó el gobierno la oligarquía ganadera de la mano del general José Félix Uriburu, un soldado de fortuna, pintoresco fanfarrón de antiguo cuño al que llamaban Fon Pepe. Poco después, el general Agustín P. Justo asumía el poder gracias a elecciones fraudulentas y se inauguraba lo que se dio en llamar la década infame. El conjunto de leyes aprobadas, la política de carnes, la creación del Banco Central, todo estuvo dictado por el chantaje británico que a cambio de la compra de carnes argentinas exigía el control de la economía nacional. Pero la crisis operó milagros inesperados. Por la ausencia de divisas y el hundimiento de los precios, el gobierno oligárquico se vio obligado a establecer el control de cambios y el aumento de los derechos aduaneros. Así comenzó a desarrollarse sin apoyo oficial una significativa industria nacional. Con la aparición de nuevas fábricas que venían a sustituir las prohibidas importaciones, se requirió mano de obra. Como esta ya no provenía del exterior, los nuevos obreros llegaron de las olvidadas provincias agrarias del interior. Este recambio modificó profundamente la fisonomía social y racial de la clásica ciudad europea del Plata. Su tipo criollo pasó inadvertido durante años, pues se alojó silenciosamente en la periferia de la gran ciudad. La oligarquía, como la clase media, ignoraron su existencia. Con ello venía la tradición, un nacionalismo elemental que Buenos Aires no había conocido jamás. En sus apellidos resonaban nombres olvidados de las guerras civiles o de la conquista. América del Sur estaba presente en la composición de este nuevo proletariado. Miles de chilenos, bolivianos y paraguayos emigraron y se arraigaron en las grandes ciudades fabriles de la Argentina. Ese nuevo proletariado que se forma en la década del 30 está orgánicamente desvinculado de los partidos políticos tradicionales, tanto de los de la izquierda como de los de la derecha. Por su parte, la también naciente burguesía industrial carecía de un comportamiento nacional. Eran neoburgueses ávidos de ganancias, sin prensa propia ni prejuicios como para pactar con el imperialismo si fuera necesario. El ejército que había apoyado a Irigoyen con el golpe militar fue expurgado de los oficiales que simpatizaban con el caudillo radical. Pero en su seno nació lentamente una generación nueva que detestaba al imperialismo británico después que la crisis mostrara la fatal dependencia argentina. La segunda guerra fue el escenario que permitió romper con el sistema oligárquico. Los sectores conservadores le habían impuesto al presidente Ramón Castillo un candidato notoriamente rupturista para sucederlo. Pero el neutralismo ante la guerra era demasiado poderoso en el ejército como para permitir una ruptura con las potencias del eje. La revolución del 4 de junio de 1943 concluyó un ciclo en la política argentina. Las dos guerras mundiales son más que dos guerras. Es un periodo increíblemente rico en transformaciones en emergencia de modos de organización diferentes. Y finalmente te diría yo después de la segunda guerra mundial lo que hay es un pase definitivo de Europa occidental de una vieja democracia de élites a una democracia social por primera vez. El coronel Juan Domingo Perón se abrió paso vertiginosamente como el nuevo caudillo político del ejército. Desde los primeros tiempos del golpe militar buscó el apoyo de los obreros que carecían de organización y promovió la formación de grandes entidades gremiales. Enormes corrientes de obreros provenientes de la inmigración interior se incorporaron a esas organizaciones y obtuvieron derechos de los que ni siquiera habían escuchado hablar. la oligarquía adivinó los peligros que encerraba esta política y con el abierto apoyo del embajador de los Estados Unidos Sprint Braden preparó un golpe de estado que terminó con el desplazamiento y la detención del coronel Perón. El 17 de octubre de 1945 la respuesta de las masas populares y del sector del ejército que se mantuvo fiel a Perón se manifestó en sucesivas huelgas y movilizaciones que devolvieron la situación a su estado anterior. Las elecciones del 24 de febrero de 1946 legitimaron el ascendiente logrado por el coronel Perón entre las mayorías argentinas. La victoria de la fórmula Perón-Quijano y los dos gobiernos peronistas conformaron en ese periodo de la historia por primera vez con el aporte de diferentes sectores sociales un verdadero frente nacional. A ese frente nacional confluyeron los restos del irigoyenismo agrario algunos débiles sectores empresariales raros socialistas que rompían con su partido sindicalistas tradicionales y nuevos sindicalistas importantes sectores de la iglesia católica grandes grupos de las clases medias de provincia vinculados al mercado interno obviamente la clase obrera y detrás del conjunto el ejército. Este era el verdadero partido político del coronel Perón el factor subrogante de una burguesía demasiado débil y confusa para percibir su verdadero papel. El peronismo no busca el estado de derecho lo que el peronismo busca es una fase superadora que es el estado de justicia. Primero reconoce implícitamente que no hay democratización posible si pocos se quedan con lo más de la torta. Está así. La democratización comienza por lo económico. Si no pasamos por el tamiz de la justicia la justicia social toda intención de construir democracia está condenada al fracaso. En los países semicoloniales a diferencia de los países imperialistas la industria no ha surgido como la expresión final de un lento y trabado desenvolvimiento económico desde el artesanado hasta la gran producción capitalista. Por el contrario las posibilidades industriales de nuestros países han sido rigurosamente limitadas por la introducción masiva de la producción extranjera. Solo han podido irrumpir en el mercado a través de las fisuras abiertas en el sistema del mercado mundial por los golpes de las crisis o los conflictos militares del imperialismo. Durante el gobierno de Perón las grandes conquistas de la legislación obrera provenían de la necesidad de obtener el apoyo interior para resistir las extorsiones del imperialismo extranjero. La inmensa mayoría de la clase obrera apoyó fervorosamente al peronismo en el cual simbolizaba su propio ingreso al sistema político un alto nivel de vida y la derrota de la oligarquía. Esta adhesión obrera era totalmente lógica. Los trabajadores peronistas procedían en su mayoría de las zonas agrarias y al ingresar en la industria valoraban los aspectos positivos del capitalismo respecto a las condiciones anteriores de dependencia personal. Los salarios quincenales el mejor nivel de vida las relaciones objetivas con la patronal la organización sindical el peso político de clase y la dignidad individual. La población argentina se había triplicado desde 1910 pero la producción agrícola ganadera permanecía inamovible. ¿Cuál era la razón? La respuesta a esta pregunta encierra la clave de la historia argentina. la producción agraria creció entre 1880 y 1930 hasta los límites históricos fijados por la capacidad de absorción europea y allí se detuvo al igual que el desarrollo de las líneas ferroviarias y el aparato administrativo de la semicolonia. La oligarquía ganadera se constituyó como una clase rentística y no productiva educada durante generaciones en la idea de que la naturaleza y no el trabajo humano que se invertía en la explotación de la estancia era la que proveía su fortuna. De ahí nació la única exigencia constante de los ganaderos argentinos lograr mayores precios nunca mayor producción. después de 1940 en diversos estados latinoamericanos se manifiestan movimientos nacionales y populares de tendencias análogas. El velasquismo en Ecuador el arebalismo en Guatemala el ibanismo en Chile el betancurismo en Venezuela responden al fenómeno generalizado de la quiebra mundial del imperialismo y la necesidad de las masas populares latinoamericanas de marchar hacia su revolución agraria y su unidad nacional. El triunfo de la revolución cubana replantea los viejos problemas y establece un nuevo punto de partida para considerar la estrategia revolucionaria. La revolución cubana fue victoriosa por la decisión de sus líderes y la heroica lucha de Sierra Maestra y también por la descomposición general de la sociedad semicolonial cubana y un conjunto de circunstancias sociales económicas políticas geográficas e históricas de la Cuba de los años 50. Como el resto de América Latina a partir de 1930 la crisis mundial castigó cruelmente la economía cubana basada en el monocultivo. En 1933 aparece en escena el sargento Fulgencio Batista quien organiza una conspiración de suboficiales declara abolidos todos los grados superiores al de coronel se designa coronel a él mismo y a un grupo de sargentos amigos y arroja fuera del ejército a la masa de oficiales corruptos y parásitos. Una importante clase media urbana de altos ingresos dependiente de la burguesía comercial portuaria ofrecía el espectáculo brillante de La Habana algo muy parecido a lo que pasaba en el resto de las grandes capitales del continente. Todos ellos gozaban de un nivel de vida radicalmente superior a la gran mayoría del pueblo cubano sometido a la unilateral economía agraria. Al mismo tiempo surgía cierta forma de desarrollo industrial con su consiguiente clase obrera. Las industrias más importantes transformaban derivados del níquel del azúcar o del tabaco en establecimientos fabriles con altos salarios. Se trataba de productos destinados a la exportación. Pero mientras los centros urbanos asumían las características de lo moderno el ámbito agrario padecía la rigidez de la producción azucarera y la dependencia de la estructura de precios dictada por los Estados Unidos. Un mundo de trabajadores marginales o desocupados perpetuos peones ocasionales cuya bronca sólo era conterida por el régimen merced a su poderosa política militar y su ejército de sátrapas. El régimen de batista encontraba su verdadero fundamento en la absoluta incondicionalidad hacia los Estados Unidos en el triple plano de la política militar la política exterior y la política económica. Esto le aseguraba una impunidad eterna supuestamente porque lo que era soportable para los Estados Unidos llegó a ser intolerable para la propia burguesía comercial pro yanqui para las clases medias para los estudiantes e incluso para un sector de intereses norteamericanos radicados en la isla. El respaldo fundamental de batista era el ejército aquel que había desmantelado en 1933 y que había rehecho con sus camaradas de confianza. Un ejército donde era muy fácil ascender pero que por eso mismo era una leonera de ambiciones e intrigas. Además el régimen dictatorial llegó a ser un flagelo para las clases medias urbanas para sus hijos universitarios para el propio núcleo del comercio importador habanero y en general para las clases cultas que vivían en perpetuo sobresalto por las tropelías de las autoridades. Es en ese cuadro en el que emerge Fidel Castro líder estudiantil de una familia acomodada antiguo candidato diputado y resuelto luchador político capaz de canalizar el apoyo de una alianza de clases que fue en aumento en la medida en que la acción guerrillera se demostraba capaz de enfrentar con posibilidades al régimen. Finalmente Batista huyó y su régimen que parecía imbatible se desmoronó. Luego Fidel Castro invirtió ese hábito tan común en América Latina de subirse al caballo por la izquierda para terminar bajándose por la derecha. En su coraje moral para romper el círculo liberal que lo acompañó hasta el poder tanto como en su coraje militar se cifra la gloria de este latinoamericano de nuestra época que no vaciló en abrazar la bandera del socialismo. Fidel Castro se alza en el cuartel de Moncada cuando hacía 20 años Cuba era realmente independiente. Vamos a... Eso nadie lo dice pero es muy importante hacía sólo 20 años desde el año 33 34 que Cuba era jurídicamente independiente. O sea que Cuba significaba el fin del imperio español en América y el comienzo del imperio norteamericano en América. A principios de 1959 ya en el poder Fidel era un nacionalista bolivariano. En pocos meses había dejado de ser un liberal de izquierda y ya estaba en vísperas de comenzar su evolución hacia el socialismo. En los momentos críticos de la historia universal suceden estos fenómenos. Un aristócrata criollo como Simón Bolívar se transforma en revolucionario y un joven demócrata como Fidel Castro se convierte en marxista. Entre los truenos y relámpagos de su drama la América latina balcanizada adquiere la convicción de que ya está madura para la creación de su propia historia. La nación latinoamericana dividida en 20 fragmentos tenderá a unirse para emerger del estancamiento y la impotencia. Para liberarse del absolutismo español San Martín y Bolívar lucharon en todo el continente hasta triunfar. la victoria final solo será posible con la confederación de todos los estados latinoamericanos pero esta estrategia que hunde sus raíces en lo más profundo de nuestra historia común tiene un nombre moderno socialismo y define el problema central la cuestión nacional. lucho nacional. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video